Desde la Secretaría de Cultura queremos invitar para este próximo lunes 27 de febrero, donde nos vamos a trasladar hacia la localidad de Santo Domingo, donde por segundo año vamos a estar realizando lo que es este encuentro, esta fiesta de Entrando al Pago, que por suerte la gente de Santo Domingo nos acompañó y se hizo partícipe de esta fiesta el año pasado, y bueno, volvemos con muchas ganas, vamos a estar desde las 10 de la mañana con campeonato de taba, campeonato de tejo, agradecerle a la Secretaría de Deportes que nos están acompañando en esta idea también, y bueno, como decíamos desde la mañana con entretenimiento para todos los abuelos y la gente que se quiera llegar, al mediodía estaremos con un almuerzo criollo, donde ya tenemos las tarjetas que se están vendiendo a la venta, con un valor de 100 pesos, donde podremos disfrutar de un lindo asado, chorizos y todas las comidas que nos está preparando la gente de Santo Domingo. Después estaremos con una sobremesa folclórica, cantores locales que van a ir de aquí de Maipú, gente de Santo Domingo, de la zona, de Segurola, que por ahí nos han llamado y que quieren participar, y obviamente todos van a tener su lugar, y estaremos cerrando con la actuación de Juan Carlos Cupaiolo, cantor geselino, que viene a dejar todo su repertorio al pago de Santo Domingo. Para culminar con este evento estaremos disfrutando de una bailanta típica para el lugar, con el grupo Fénix de la ciudad de Dolores. Comentarles que esto se va a realizar en la plaza de Santo Domingo, un lugar precioso que tenemos para disfrutar con mucha sombra, un lindo lugar para compartir en familia. Así que la idea es, si el tiempo nos acompaña, disfrutar, compartir, y los esperamos a todos el lunes 27 a partir de las 10 de la mañana en Santo Domingo.